Gracias, aquí estamos ubicados en una finca donde se produce piña, donde a eso de las 3 de la tarde se dio una lamentable situación, la caída de un rayo que le costó la vida a una de las personas que estaba trabajando precisamente en este sector de apellido Rojas López, de 30 años, según la información que manejamos gracias a la Cruz Roja Costarricense. Es lo que se reportó en este momento, había una gran tormenta eléctrica, la caída de lluvia, por lo cual lamentablemente se da esta descarga eléctrica donde se cobra la vida de una persona. Aquí estamos viendo algunas imágenes de toda esta extensa finca y también imágenes de la llegada de la fuerza pública también a cordonar la zona donde la persona que repetimos, de apellidos Rojas López, de 30 años, perdió la vida y a la espera, obviamente, para hacer el levantamiento del cuerpo de esta persona. También fueron cuatro los trasladados hasta el hospital Escalante Pradilla después de esta situación. El impacto sobre cinco personas, lamentablemente una fallecida, cuatro son trasladados en condición roja, pero estables y conscientes hasta el hospital Escalante Pradilla. Lo de la categoría del traslado es más un tema de protocolo por el impacto, por el tipo de situación que se está manejando, pero iban conscientes, orientados y en una condición estable, según también la información de la Cruz Roja. Precisamente tenemos el detalle por parte de la benemérita institución en torno a esta situación que deja un fallecido tras la caída de un rayo. Sí, correcto, en el Pilar, propiamente en la finca Santa Fe, reportaron afectados por un rayo. A la valoración, cuatro peones de la finca fueron afectados por la caída de un rayo. Lamentablemente, uno de los trabajadores falleció en el lugar, un masculino, 30 años de edad. Los otros tres están siendo valorados y serán trasladados al hospital Escalante Pradilla. Y aquí estamos viendo imágenes precisamente de la llegada de la unidad de la Cruz Roja que se trasladó hasta este sector de dos unidades de la Cruz Roja que se trasladaron a este punto para atender la situación. Cuatro personas que fueron llevadas hasta el hospital Escalante Pradilla, el momento en que llega la unidad a el centro médico de San Isidro del General y también escuchamos a uno de los cruzorrojistas que trasladó a estas personas afectadas por un rayo a eso de las tres de la tarde en este punto del Cantón. Pero no teníamos cuánto ni cuál era la magnitud. Cuando llegó la primera unidad, lo que se encontró fue cuatro pacientes conscientes orientados y con dolores de brazo, en oído, adormecimiento y piernas, pero conscientes y estables, eso es lo importante. Y hubo un fallecido en el lugar. Y es que esta zona, cuando seguimos viendo un poco las imágenes del cielo completamente encapotado, es una zona donde es habitual la caída de rayos, la tormenta eléctrica y obviamente siempre hay que tener la precaución del caso. Escuchamos a don Eduardo Valverde de la Cruz Roja refiriéndose un poco a la situación que se vive muchas veces en este sector con la caída de rayos y la tormenta eléctrica. Esa zona ahí es muy recurrente a este tipo de accidentes y siempre hay un afectado de condición lamentable y siempre hay otros que afortunadamente no son tan afectados. Es decir, que propiamente un rayo donde cae es que causa el daño importante. Alredores, pues sí, también son afectados porque todos hemos sabido lo que es un rayo que caiga cerca. En esta región se dan muchos. Y es que sigue lloviendo en este sector y en buena parte de Pérez Celedón con la presencia de la tormenta eléctrica, que muchas veces los miembros de los diferentes cuerpos, hablamos de bomberos de Cruz Roja, del Instituto Meteorológico Nacional, hacen el llamado para evitar cualquier situación de riesgo cuando se presenta la tormenta eléctrica. Recapitulamos la situación que se presentó minutos antes de las 3 de la tarde aquí en el sector de las Mercedes. Cae un rayo, lamentablemente una persona de 30 años de apellidos Rojas López pierde la vida y cuatro heridos que son trasladados hasta el hospital Escalante Pradilla para una mejor atención. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles aquí en SNSUR Noticias Edición Estelar.